Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI, el Issste y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste acordaron fortalecer la cultura de la transparencia, socializar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y propiciar la rendición de cuentas. Con ese fin, la comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora, suscribió un convenio de colaboración con el director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, y además otro con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su sindicato, Luis Miguel Victoria Ranfla. En la ceremonia, Puente de la Mora dijo que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser una convicción en los funcionarios del sector salud y reafirmó el compromiso del Instituto para acompañar a estos sujetos obligados en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones en la materia. También porque en el INAI creemos firmemente que el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información, así como la legislación vigente en materia de datos personales, permitirá contribuir a vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos de un sector tan importante para la vida de nuestro país, así como para generar políticas públicas que garanticen la protección de los datos personales y el respeto a la privacidad de todos y cada uno de los pacientes. A su vez, el director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, destacó que dicho acuerdo, en coordinación con el sindicato, es un mensaje de confianza, exigencia y transparencia para toda la sociedad mexicana. Sigo convencido que la transparencia y el acceso a la información pública son valores cruciales para la calidad de la democracia mexicana y que en aquel momento, como en la actual, su práctica y respeto es indispensable para recomponer las relaciones políticas de nuestro país. México es más fuerte cuando actuamos con estricto apego a la legalidad. En su intervención, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, Luis Miguel Victoria Ranfla, dijo que con la firma de este convenio se promueve la transparencia como una conducta diaria y el ejercicio responsable que permite fortalecer el país democrático que la ciudadanía demanda. Entre más participantes hay en la transparencia, alcanzaremos mayores avances como sociedad y desde nuestro papel de representantes sindicales no podríamos ser la excepción. Al dirigir un mensaje, la comisionada María Patricia Cruzá en Villalobos, encargada de dar seguimiento a los temas de transparencia y de protección de datos en sindicatos, expuso que la transparencia en los sindicatos protege a la institución y a sus agremiados. El esfuerzo de ya casi un siglo que se cumple dentro de un año, hoy sigue formándose con una combinación de transparencia capaz de combatir la opacidad y recubrirse con un brillo resistente que repele la corrupción. Asimismo, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, responsable de dar seguimiento a los temas de transparencia y protección de datos en organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, manifestó que la firma de estos convenios constituye un hecho inédito en el que dos figuras de beneficio social reafirman su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Es la primera vez que recibimos en firma, conjunta y siendo testigos uno del otro, tendrán desde luego y tendremos con ellos la oportunidad de servirles, de servirles para que se pueda cumplir su misión de mejor manera de cara a la sociedad. En la ceremonia participaron la comisionada Arely Cano Guadiana, los comisionados Oscar Guerrafort y Rosendevgeni Monterrey Chepov, así como María Guadalupe Chacón Monarres, secretaria de la Honorable Junta Directiva del Issste, y María de la Soledad Galindo Iturribarría, secretaria de Finanzas y presidente del Comité de Transparencia del Sindicato de Trabajadores del Issste. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.